Este es un mensaje para que disfrutemos la vida sin mirarla de los demás Vive y deja vivir Llevo en mi pecho el cariño de aquellos que siempre estuvieron conmigo Cuando la vida contra las cuerdas me tenía vencido Pero encontré fortaleza en las manos de algunos amigos Los que me quieren si soy millonar o si no tengo un real en el bolsillo ¡Ecaro Hurtado! ¡El compositor! También recuerdo aquellos que una vez tiraron la puerta en mi cara Y no hay rencor, yo no los mido con la misma vara Ves que los golpes te hacen más fuerte y perseverante Si dice el dicho que hasta una patada sirve para empujarte hacia adelante Hoy brindo por la vida Por los amores viejos Los que nos enseñaron que no somos perfectos Brindo por la familia Los amigos sinceros Y por los que partieron pero aún sigue vivo el recuerdo Como mi amigo Toto Moscoso Y por los que partieron que no somos perfectos Bendita las tormentas que un día me sacudieron Ves de un mar en calma y soy experto un marinero La vida es un ratito La vida es un ratito Ahora es el momento No permitas que el tiempo Acabe con tus sueños Mi compañero incondicional Ronald Bravo Mi hermanito Y a los que me critican Le preto mis zapatos pa' que den la vuelta Le paso mis problemas para que comprendan Que todo no es tan fácil como ustedes piensan Y aquel que crea Que vale más que otro por unos rielitos Lo invito al cementerio pa' que se dé cuenta Que en este mundo todos somos igualitos Hay muchos que se creen dueños del mundo Y que los demás vivimos alquilados Arroba Tipicaso 507 En la vida es imposible Complacer a todo el mundo Lo que en verdad te importa Lo que en verdad te importa Es vivir y darse gusto Como mi amigo Burro Roja En la vida es imposible Complacer a todo el mundo Lo que en verdad te importa Es vivir y darse gusto Lo que en verdad te importa Es vivir y darse gusto Porque la vida es una Simplemente Deje Owe 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 Longe Que Owe 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 Es que la vida es un ratito De nada vale llorar Si como llegan los problemas Así mismito se van Es que la vida es un ratito No sé qué pase mañana Pero es mejor intentarlo Que morir con las ganas Dime qué vas a hacer Cuando escuches mis canciones En la radio Y estés con él Y el sentimiento Tengas que disimularlo Puedes cambiar la emisora Apaga el radio si quieres Pero en tu mente No se apagan los recuerdos Y voy a estar sentado En la primera fila Viendo la obra de teatro En la que juras que me olvidas Tremendo papelazo Que se tiró la niña El letrista Puedes echarle un cuento Dile que no fuimos nada Pero yo sé Que hasta tu perro me extraña Y voy a estar sentado Y voy a estar sentado En la primera fila Viendo cómo te pones Cuando me encuentro A tus amigas Y van corriendo A contarte Ay, vi el amor De tu vida Un aplauso de pie Sigue disimulando Eres la actriz del año No pasa nada Tranquila Siempre vuelves mi vida Cuando se te cruzan los recuerdos Con el segundo tequila No pasa nada Tranquila Tú siempre vuelves cariño Cuando se te enredan los recuerdos Con el segundo traguito Mi vida Ay, tómate un traguito Mi vida Un traguito Si me extrañas Otro trago Chichi linda Y en la madrugada Allá vas Ay, tómate un traguito Mi vida Un traguito Si me extrañas Otro trago Chichi linda Y en la madrugada Allá vas Ay, tómate un traguito Sabes que a mí No me engañas Hasta tu perrito Me extraña Sabes que a mí Arrugada Y en la madrugada Y me da 25 Ay amor, eres mi rosa con espina Te llevo en cada riconcito de mi corazón Dulce clavel Pero me juzgaría la vida con tal de olvidarte y no sufrir Si cada vez que te recuerdo suelo lastimarte Eres mi rosa con espina, la que tanto amé Yo sé que no debí quererte, pero cómo hacer para evitar Todo este mar de sentimientos que ahoga mi alma y mucho más Ahora que tu amor he perdido quisiera olvidarte Borrarte de todo mi ser y ya no sufrir más Ay amor, sentimientos de Eduardo Sedeño, el señor de los temas Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Probar de tu amor o sabiendo que irás a tu nido Siento que me muero Papá Pepo Papá Pepo Mamá Pepa Rebequita Rebequita Y Bumdi Ayanda Ariche Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Puñal de doble filo Probar de tu amor o sabiendo que irás a tu nido Siento que me muero Y sé que nunca olvidaré Tantos recuerdos que se ahogan con mi llanto Amor prohibido que tortura mi alegría Mi corazón sigue de ti enamorado Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Atrapada en la hiela llorando tus caricias Y el perfume que mi amada me dejaste Perdí tu querer y esa mucha me lastima Ay, mi alma se la hiciste recordarte Atrapada en la hiela llorando tus caricias Y el perfume que mi amada me dejaste Perdí tu querer y esa mucha me lastima Ay, mi alma se la hiciste recordarte Oh, 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 oh Vivir así ha sido mi delirio Sabor a miel ha sido mi castigo Vivir así ha sido mi delirio Sabor a miel ha sido mi castigo Vivir así me causará mi pena Pero tu amor lo llevaré en mi vena Evaristo Pérez Allá en Chiqui Arroba 20 Picasso 507 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 Todo el fireworks que adorba Arroba 20 Picasso 507 Arroba 20 Picasso 507 Y arroba 20 Picasso 506 Y arroba 20 Picasso 507 Recuerdo para decir adiós, dáselo por orgullo, amamos a los dos Y nos arrepentimos de aquella decisión, entregando el cuerpo y no el corazón Como llores acordeón, Nano Vargas Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres vía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad Sentimientos para ti, amor Y el pobre tonta que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama, haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo que esto fue un error Tan solo una aventura y te acuerdas de mi Pero estoy seguro que finges el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mi No te dejé de ganas por dentro No te dejé de ganas por dentro Llega todo lo que quieras Que por mí sigues sufriendo Y si molas bien por fuera Pero te quemas por dentro Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvidas todavía Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Arroba, mi Picasso, 507 Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Este movimiento, papi Es el que así te gusta a ti Ese meñaíto sexy Es el que extraña tú de mí Ese movimiento, papi Ese movimiento, papi Es el que lo tiene loco Ese movimiento, papi Es el que existe justo a ti Ese meñaíto sexy Es el que extraña tú Ay, peneado Un poquitito Ay, peneado Suavecito Ay, peneado Ay, qué rico Ay, peneado Ay, despacito Vuelo, váuelo Suavecito Vuelo, váuelo Ay, papito Ay, peneado Poquitito Ay, peneado Ay, despacito Ay, ay, papito Arroba Tipicaso 507 Arroba Tipicaso 507 Rubencito Villarreal El compositor La tristeza en mi alma se apodera de mi Tu me pides que olvide y no supere Que difícil es cuando se quiera así La sonrisa en tus labios Y esa tierra mirada es la ilusión En la llama encendida de pasión ¿Cómo podré borrarla de mi corazón? Carla Rojas Si llevo en mi piel Las huellas imbordables de amor Y un sabor a miel Deje de los besos en cada lugar De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar Dame una razón Y prometo en mi corazón De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar Dame una sola cama, de dos corazones De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar Se lucha por amor Cuando de verdad se quiere Quien lucha por tu amor Es a quien tú te mereces Tu cuento de amor Ya no me convence En el mismo error No caigo dos veces Que olvides perdón Ya no es suficiente Guárdate ese amor Para lo siguiente Que yo no vuelvo a caer Eduardo Díaz Eduardo Díaz, el arquitecto Arroba, el tipicaso 507 Para que nos goce El big dos Allá en la Argentina Arroba, el tipicaso 507 Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Tú y yo Inspiración De Cristian Saloño Que emoción Al encontrarnos de nuevo Que aunque pasó mucho tiempo Aún se nos quiebra la voz Tú y yo Fuimos dos almas gemelas Esto no fue coincidencia Si mi destino es tu amor La ilusión Lleno de magia el momento Y despertó sentimientos Que hunde al orgullo oculto Volverte a ver Trago consigo recuerdos Me provoco darte un beso Abrirte mi corazón Qué sentimiento Qué sentimiento Juro que intenté olvidar tu amor en tantos brazos Juro que intenté borrar tus huellas de mi piel Y ahora que me miras fijamente he comprendido Que te he extrañado Que te he extrañado Y que por siempre te amaré Dices que no pudiste dejarme en el olvido Dices que no pudiste arrancarme de tu ser Y aunque intentes olvidarme no has podido Y que son tus labios Donde quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Juntos a tocar el cielo mi amor Que seas tú mi reina, mi sol Envejecer juntitos Ponir nuestro destino Inventarnos juntos tú y yo Realizar los sueños de los dos Y siempre estar contigo Entregamos mi amor que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Regresas a la vida al encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Entregate mi amor que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Regresas a la vida al encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Ahora rescate Rodríguez ¡Vayámonos, grillo! Tú y yo Nos volvimos a encontrar Pa' seguirnos queriendo Ven, ay ven que te quiero dar Cariñito del bueno Tú y yo No podemos evitar Desearnos mi cielo Ven, ay ven que te quiero dar Cariñito del bueno Paola, noriega Paola, noriega Paola, noriega Ahora Moise Cortés, el cangrejo mayor Arroba, pipipicaso507 Donatán Chávez, Adiel Núñez y Alejandro Torres, entre amigos Sentimientos Ella es mi San Valentín, mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año, es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín, por si un día me duele el alma En mi tormenta y mi calma y mi razón para vivir Ella es mi bendición, mi Navidad en febrero Es un cariño sincero que me endulza el corazón Ella es esta canción, es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso cuando me hablan del amor Ay, del cariño Mi sentimiento Ella, ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor, si está conmigo Y un desastre total, si no la tengo Ella, vuelve a cualquier infierno un paraíso Es el milagro que mi Dios me hizo No quiero despertar, si no es con ella El día de mi partida Me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida Cariñito allá te espero Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero si no la tengo cerquita Bonita es que yo siento Dona es que yo siento Ay, 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 ay Ay, 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 ay mi vida Oh, 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 oh Ay, 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 moreno Oh, 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 oh ¿Cómo suenan esos bajos, Jonathan Chavez? Dona es que yo siento Arroba, tipitazo, 507 Ay, mi vida, ya oiga Ay, marano, ya oiga Ay Arroba, tipitazo, 507 Carillo, mi vida Tus recuerdos, mi amor Parece que fue ayer que te marchaste de mi pueblo Con rumbo a la ciudad Persiguiendo tus sueños Recuerdo que juré que iba a esperarte todo el tiempo Pensando que al volver íbamos a amarnos de nuevo Recuerdo que pasé muchos veranos, mil inviernos Soñando con tener noticias tuyas, mi cielo Y el tiempo se cansó y el corazón se puso viejo No supe más de ti Quizá ni te enteraste que al marcharte te llevaste mi alma Los sentimientos de Héctor Hurtado Ay, amor de mi juventud, ¿por qué te fuiste? Ay, amor de mi juventud, ¿por qué te fuiste? Y te llevaste el corazón, este muchacho Tantos años, tantos años, como un niño en Navidad Por su regalo, por su regalo Por su regalo, por su regalo Por su regalo, por los caminos del pueblo Se oye tu voz a lo lejos En el sonido del viento A la orilla del riachuelo Y te imagino sentada En el portal de tu abuelo Pero solo es tu fantasma ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué te fuiste del pueblo? Yo que siempre soñaba con tu cariño Desde que eras muchachito Pero tú te marchaste de mi pueblito Adiós mi amor bonito Recuerdo aquella tarde que prometimos Envejecer juntitos Pero tú te marchaste y quedé solito Adiós mi cariñito Armando y Ariad Yajal Callezal Yajal 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 Por siempre tu amorcito Yajal 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 Con tu cariñito Yajal Yajal Ya hué, envejecer juntito Ya hué, ya hué, eres mi cariñito Porque te fuiste mi cariñito Y me dejaste aquí solito Porque te fuiste mi cariñito Porque te fuiste de mi pueblito Arroba de Picasso507 Inspiración de Edgar Hurtado Vuelves a atormentar mis pensamientos amor Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho, soy sincero Estuve a punto de escribirte y no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo 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 Que mata Y que pasó con esa vida de modelo que llevabas Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida Que se extrañan Que se extrañan y no se compran Con tu visa ilimitada Y que pasó con ese orgullo enquebrantable que guardabas Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que hasta el sexo sin amor te sabe a nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y hoy apareces así como si nada Y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta Que se extraña Que se extrañan 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 Tengo que confesarte mi amor, que siempre esperé tu llamada Si a ti te pasa igual que yo, te están matando las ganas Extraño hacerte el amor, con nuestra química extraña No hay diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama Rodolfito y Víctor Calderón Sé que no está bien, sé que me extraña Sé que a mí también, me está matando las ganas Llegame mi vida, sé que me extraña Llegame el moreno, vamos a matando las ganas Llegame mi vida, sé que me extraña Llegame mi vida, sé que me extraña Estoy en un pueblito en el interior Yo besaba sus labios, bajo el cielo imponente Le sudaba las manos y nuestro amor se hacía más fuerte Arroba Tipicaso 507 De Cercito Quintero Una estrella fugaz, brilla en el infinito Mientras yo juraba cuidar por siempre su corazón Nos sorprendió la mañana, a los dos abrazaditos Y allí fue naciendo, ese amor bonito Bonito como los amores viejos Sinceros Sinceros Como fueron mis abuelos La quiero, no voy a dejar morir Este sentimiento lindo y verdadero Que ha llegado del cielo para hacerme feliz Música Bonito como los amores viejos Sinceros 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 Como fueron mis abuelos La quiero La quiero, no voy a dejar morir Este sentimiento lindo y verdadero Que ha llegado del cielo para hacerme feliz Música Abrázame un poquito Quédate Quédate aquí a mi lado Eres mi amor bonito El que yo había soñado Música Música Abrazame un poquito Quédate aquí a mi lado Eres mi amor bonito El que yo había soñado Música 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 Te amo con la fuerza del corazón Necesito tu cariño Necesito tus caricias para seguir Que nunca me haga falta tu calor Si tu eres la razón de mi existir Música 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 Ay, moreno mío, eres mi amor bonito Ay, moreno mío, ay, oh, 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 oh Ay, mi chichi lindo, oh, 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 oh Eres mi amor bonito Arroba, típicaso, 507 Arroba, típicaso, 507 Quisiera que sea repetible la dicha de volver a amarte Besarte así como lo hice, momentos tan inolvidables Tus ojos me decían mil cosas, tus labios como fuego ardiente De noche más maravillosa, la voy a recordar por siempre Inspiración, que nace del agua Y Omar Buentrón Así Es que tú y yo nos entregamos a ese instante Que allí nació este amor que has hecho grande Nuestra ilusión es una llama que se enciende Cuando hay amor, el sentimiento nos envuelve Agua, agua Música Yo soy maleno Yo amo Pero yo a ti lo quiero Nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy a tus pies y me siento esclavo Esto que me mata es amor del bueno Ay, nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy a tus pies y me siento esclavo Esto que me va, tu es amor del bueno Yo soy marano Yo soy marano Ay, yo sí la quiero Nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy a tus pies y me siento esclavo Esto que me va, tu es amor del bueno Ay, nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy a tus pies y me siento esclavo Esto que me va, tu es amor del bueno Cuando besaba tu meguilla, que linda fue Y se erizaba todo el cuerpo de la pasión Esa mirada que tú tienes, linda mujer Lo ha convertido en un esclavo de este amor Cuando besaba tu meguilla, que linda fue Y se erizaba todo el cuerpo de la pasión Esa mirada que tú tienes, linda mujer Lo ha convertido en un esclavo de este amor Arroba tipicasso 507 Y se erizaba todo el cuerpo de la pasión Y se rompe un esclavo de este amor Inspiración del hombre del tallo de Macaraca Ernesto Ojo Arroba Tipicaso 507 Fuiste sincera al decirme la verdad Que no creías en nuestra relación Que conmigo tenías que terminar Porque tú así no se la llama amor Te comprendí, tienes la razón Sigue tu vida, que yo sigo la mía Y aunque me duela verte con un nuevo amor Sé que tú me quieras todavía Adiós, mi vida Adiós Adiós, que te vaya bien Buena suerte tu camino Ya yo tengo mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no podré olvidar Lo que viví contigo Y si acaso te va mal Sabe que cuentas conmigo Adiós, que te vaya bien Adiós, que te vaya bien Buena suerte tu camino Ya yo tengo mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no podré olvidar Lo que viví contigo Y si acaso te va mal Sabe que cuentas conmigo Vamos a quedar conmigo Aunque te encuentres casada Vamos a seguir conmigo Sin compromiso de nada Ey, vamos a quedar conmigo Aunque te encuentres casada Vamos a seguir conmigo Sin compromiso de nada Y si él no te quita el frío, chichín Ay, cuando quieras me llama Ay, mi amor ¡Tiene frío que se arrope! Mamá, cabaca, mamito Recuerda que soy casada Y si él no te quita el frío, mami Ay, cuando quieras me llama Ahora le son corrales Mamá, mañana En todo la cría Y si él no se quita el frío, mami En todo la cría Yo, yo y Moreno No se produzca el eco de mi voz Que más nunca me lleves presente Aunque estés con él Con ella es mi vida, ya juez Con ella es mi vida, ya juez Disculpa que te llame a esta hora Sé bien que estás con él Más vale que me hables desde un lugar seguro Porque te diré Que no he podido arrancarte ni un segundo Que sin tu beso no veo girar mi mundo Aunque estés con él Y no pienso cerrarte hasta que me jures Que estás enamorada Más vale que uses la verdad Porque muy bien tú sabes Que me voy a enterar Cuando el viento ya no oculte tus secretos Cuando me repita que me llevas dentro Aunque estés con él Ojalá que las montañas de tu corazón No se produzca el eco de mi voz Ojalá que en tus noches de frío No sientas en sus brazos mi calor Ojalá que no te haga falta Ojalá, ojalá Ojalá que no te haga falta Aunque estés con él Y ahora, bíarde, ay, 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 moreno Y ahora, bíarde, yo sí te quiero Ojalá que no, que no se te cambie mi nombre Cuando duermas en su cama Ojalá que no, que no sigas llorando Ay hombre, cuando cierre la llamada Ay, 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 yo sí te quiero Ojalá que no, que no se te acabe mi nombre Cuando duermas en su cama Ojalá que no, que no se dé cuenta Ay hombre, lo mucho que tú me amas Pa' que lo goce, el comando y la mariposita Ay, yo me moreno, yo me juro Ay, yo me mi vida, yo me juro Quiero que tú tengas presente Que si no me olvidas me llaman Y aunque estés con él yo te espero Otra noche más en mi cama Ay, yo me moreno, yo me juro Ay, yo me mi vida, yo me juro Quiero que tú tengas presente Que si no me olvides me llaman Y aunque estés con él yo te espero Otra noche más en mi cama Ay, yo me lloro Ojalá gusto Arroba Tipicaso 507 Ay, yo me lloro Ay, yo me lloro Arroba Arroba Tipicaso 507 Ay amor Ay agua Y por abajo La bebé Sé que dirás que no Cuando preguntes si en tu vida existen recuerdos de mí Sé que dirás que no Cuando le mientas al que está a tu lado Pidiendo ser feliz En otros brazos estás Por los caprichos y los lujos que te gustan vivir Qué triste realidad Qué triste realidad En la que llevas en los besos de otro Pero pensando en mí Inspiración De Víctor Sully Allá en San José de los Pasos Y llevas en tu pecho Las marcas de este amor Que nos ataca a distante A esta triste situación Recuerda que de niña Siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias Dueño de tu corazón Intentas olvidarme Pero extrañas el calor De todas las noches largas Cuando hicimos el amor Hasta cuando hay de esperarte Hasta cuando corazón Que decidas si es por él O decidas si soy yo Y tienes tú El encanto infinito de mi ser El aroma perfecto a mujer Que a mí me vuelve loco Y tengo yo El secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer Que a ti te vuelve loca Mis hermanos Pablo J Y Roger Cortés Arriba Guarare Ay, cuido que te equivocas Al besarlo, mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo En tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Ay, cuido que te equivocas Al besarlo, mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo En tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Arroba Porque te engañas mi vida Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que estás extrañando mis besos Ay, chichito Ya no te engañas mi vida Que nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que te hacen falta Mis besos Ay, chichito Ay, chichito Ay, chichito Ay, chichito Ay, marrero Oh, oh, yeah Ay, mi vida Me extraña tanto tus besos Ay, marrero Oh, oh, yeah Ay, mi vida Me extraña tanto tus besos Ay, marrero Ay, marrero Pensando en mi corazón Ay, al oído Suavecito, mame Ay, ay, ay Dice Ay, no te engañes mi vida Si nada ganas con eso Sé que también te hacen falta Aquellas noches de sexo Hasta que Arroba Tipicaso 507 Música Música En una noche muy bonita, en tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada, que de ti me enamoré En tu interior vi la bondad, en tu alma pura la nobleza Si estás conmigo no hay tristeza, todo es dicha y felicidad En una noche muy bonita, en tus ojos me miré Y fue tan linda tu mirada, que de ti me enamoré En tu interior vi la bondad, en tu alma pura la nobleza Si estás conmigo no hay tristeza, todo es dicha y felicidad Me das tu amor, te devuelvo y te la lucien y te amo Por eso yo quiero decirte con lindas palabras, que en mis sueños eres lo mejor Provoca siempre, y tus sentimientos me amargan tu ausencia Son tus labios que luce veneno y que quiero morir Me das tu amor, te devuelvo y te la lucien y te amo Por eso yo quiero decirte con lindas palabras, que en mis sueños eres lo mejor Provoca siempre, y tus sentimientos me amargan tu ausencia Son tus labios que luce veneno y que quiero morir Te amo y me amas, que el mundo lo sepa Esta es la luz de mi vida, es tu mirada Si estás conmigo no me falta nada Te necesito para juntos caminar El camino que llevo contigo, creo yo lo había atrasado de niño Hoy me sonreo la vida y te digo, te tengo conmigo El camino que llevo contigo, creo yo lo había atrasado de niño Hoy me sonreo la vida y te digo, te tengo conmigo Para las niñas, Ariadne y Amelie No, no, no way No, no, no way Amor, amacito mío Amor, te tengo conmigo No, 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 no Arroba Tipicaso 507